El puerto de Crinavis, en el municipio caditano de San Roque, ultima los preparativos para recibir mañana al barco de la ONG catalana Proactiva, que se dirige hacia España con un grupo de 87 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Cuando lleguen, habrá transcurrido una semana desde que el pasado jueves realizaran el rescate frente a las costas de Libia. El jefe de operaciones del buque, Ricardo Gatti, ha explicado a EFE que encontraron a los inmigrantes temerosos de que fueran libios hasta el punto de que algunos cayeron al agua. El cansancio y la carga de sufrimiento de los inmigrantes ha ido haciendo cada vez más pesada la travesía, durante la cual empezaron a escasear víveres y medicamentos, por lo que reclamaron a la Marina que se los proporcionara lo que ya está haciendo una embarcación de salvamento marítimo con base en Cartagena. La situación está controlada, si bien la mayoría de los pasajeros tienen heridas leves, aunque uno de los más jóvenes tiene incluso un disparo en un dedo del pie que sufrió hace dos meses y necesita ser operado. La mayoría están aterrorizados, su gran miedo es que les devuelvan a Libia, aunque a bordo del buque están siendo informados en todo momento de su situación. El barco tiene prevista su llegada a la Bahía de Algeciras en menos de 24 horas. La decisión del Gobierno de ofrecerles este puerto no ha terminado de ser bien acogida. No entendían en el buque y ha sorprendido que se les mandara tan lejos pues habían pedido el puerto de Barcelona o el de Valencia para llegar lo antes posible. Según fuentes de la subdelegación del Gobierno, en Cádiz la llegada será directamente al puerto de Crinavis, donde se realizará la puesta a disposición de la Policía Nacional para las labores de identificación. La subdelegación ha querido dejar claro que no va a haber ningún estatus especial, que van a ser tratados como cualquier otro inmigrante que llegue a nuestras costas.